Música Soy Valeria Hassan, soy de la Comisión de Prensa de Ni Una Menos Mendoza y estamos aquí en la Plaza Contra Todas las Violencias, esta hermosa plaza que organizamos desde las más de 50 organizaciones que conforman Ni Una Menos en este día que es el 25 de noviembre, este día en el que nos organizamos para luchar especialmente contra todo tipo de violencias contra las mujeres y las disidencias sexuales, no solamente en la Argentina, esta fecha se ha extendido a otros países también. Nos organizamos en la plaza, las distintas organizaciones se dictaron talleres, también se presentaron algunos nuevos protocolos, las distintas organizaciones vendieron también sus productos. Bueno, fue una tarde de encuentros después de tanto tiempo de estar guardadas en nuestras casas. Y a las 6 de la tarde se marchó por las calles de nuestra provincia, hemos marchado más de 10.000 personas por las calles del centro mendocino, familias, nuestras niñeces, nuestras adolescencias y por supuesto las mujeres y los colectivos LGTBIQ+, que también nos acompañan porque las violencias no solamente nos afectan a las mujeres y a los cuerpos feminizados. Y ahora tenemos un recital que va a empezar muy en breve con 4 o 5, no recuerdo bien, creo que son 5 bandas feministas que van a dar cierre a la jornada de hoy. Ha sido una jornada, creo yo, muy importante, volver a estar en las calles. Teníamos más de un año de lucha solamente en las redes, no teníamos otro lugar para manifestarnos. Y la cantidad de personas que se han dado cita en las calles mendocinas y en esta plaza maravillosa nos habla de la necesidad de volver a encontrarnos y de ponerle el cuerpo a esta lucha contra las violencias. El número de feminicidios sigue constante. Tenemos 6 feminicidios en Mendoza, solamente en Mendoza, durante este año. Y las violencias nos impactan de diferentes maneras. Pensemos que cuando hablamos de violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales no estamos hablando solo de feminicidio, que es el último punto, el más fuerte, digamos, contra nosotras y nosotres. También hay violencia simbólica, hay violencia económica, hay violencia patrimonial, hay violencia obstétrica, hay violencia mediática. El arco de las violencias es muy amplio. Entonces que tantas personas estén hoy aquí manifestándose en contra de todo tipo de violencias, violencias patriarcales, como decimos nosotras y nosotres, es decirle al Estado que es responsable, el gran responsable de las violencias contra nosotras y nosotres, aquí estamos y no van a pasar. Mi nombre es Cecilia, soy parte de PANI Rojas, una de las organizaciones de mujeres del Frente Izquierda. Este 25 de noviembre nos movilizamos nuevamente en las casas de Mendoza contra la violencia machista en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Decimos basta de feminicidios y basta de travesicidios. En la provincia de Mendoza hemos tenido un año con la desaparición de Abigail, hace un año fue el feminicidio de Florencia Romano, todavía estamos buscando y queremos saber qué pasó con Viviana Luna y todo esto no nos pasa por al lado, mucho menos ahora que las mujeres estamos atravesando una situación muy difícil, como también las disidencias, con el ajuste que viene de la mano del régimen del FMI. Por eso hoy nos estamos movilizando en las casas porque creemos que la deuda es con nosotras y con nosotres, no con el FMI y porque queremos que en Mendoza se declare la emergencia en violencia de género, lo que concretamente implica un plan integral contra la violencia machista que destine el presupuesto necesario para que existan las herramientas que necesitamos para poder salir de las situaciones de violencia. En la legislatura, peronistas y radicales, juntos, sin ninguna diferencia, votaron un presupuesto de 67 pesos por mujer, es prácticamente una burla o es realmente una burla. Por eso exigimos que se trate un plan de integral contra la violencia machista que contemple el presupuesto que necesitamos. Acá estamos este 25 de noviembre, un año más, salimos a las calles en esta gran feria que hemos hecho con las economistas feministas y populares y hemos marchado porque consideramos que todavía pensando en el 2021 nos siguen asesinando a las mujeres, nos siguen violando, nos siguen desapareciendo y es necesario la lucha organizada del Ni Una Menos, el gran movimiento que conformamos más de 70 agrupaciones y hoy estamos más fuertes, nos hemos multiplicado, cada vez somos más y para nosotros es re importante y comprendemos que el Estado es responsable de generar políticas de igualdad para las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades para que no suframos ni violencias, ni asesinatos, ni desapariciones, que haya presupuesto, que tengamos una justicia que se parezca a nosotras, que nos crea, que nos valore, que realmente logremos hacer justicia y que tengamos vidas dignas y sin violencia. ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!